Oiga, en la permanente hubo agarrón, Kenia López Rabadán y la legisladora morenista Cecilia Márquez se agarraron del chongo, si me permite, la legisladora morenista que ya nos está esperando en el sistema para hablar sin censura, pero le muestro lo que pasó en el Senado de la República. En mayo 2021 fue la tragedia de la línea 12. El presidente López Obrador dijo que se iba a tardar un año en que esa línea volviera a funcionar. Mintió. Estamos a dos años, dos meses de la tragedia y sigue sin funcionar la línea. Va a haber lamentablemente más tragedias. La línea 9 se está cayendo, se está desmoronando. El metro se inunda y la gente tiene que entrar o salir en medio del agua. El metro choca, el metro se incendia y ustedes no pueden ser generosos con los capitalinos. De verdad, solo pedimos dos cosas. Información y pedimos que se aceleren los trabajos del metro. ¿Van a votar en contra de eso? De verdad. Por eso van a perder la Ciudad de México. Porque desde sus privilegios y su soberbia han perdido el piso y no entienden ya a los capitalinos. Morena va a ganar la Ciudad de México porque no le gustan las actrices de pacotilla que utilizan las tragedias para levantarse políticamente. Y yo sí quiero decir que Morena ha hecho todo lo posible por salvaguardar la seguridad de todos y cada uno de los ciudadanos que utilizan el transporte y mejorar las condiciones del mismo. Conozco y respeto a la diputada de Morena Cecilia Márquez y mientras veía este video decía ya era hora que le pusieran un hasta aquí a Kenelope Rabadán que dice la legisladora Márquez es una actriz de pacotilla. La saludo con mucho gusto. Te mando un abrazo, diputada. ¿Cómo te va? Buenas tardes. No tan bien como a ti, Vicente. Sí, efectivamente. El día de ayer en un punto de acuerdo en el cual se les dieron todos los argumentos que ya la información que estaban solicitando estaba en vastedad. En varias páginas que el propio gobierno de la Ciudad de México había mostrado, intentaban utilizar una tragedia para levantarse políticamente. Mira, yo tengo muchísima sororidad en todos los sentidos. Es una de las cuestiones que siempre he defendido, la sororidad entre mujeres. Pero es imposible tener una empatía con alguien que no muestra un respeto a la investidura. ¿Qué quiere decir? Los ciudadanos hacen el esfuerzo de salir a ejercer la calidad de voto por la preferencia que ellos muestran. Y además de todo eso, lo que busquen es que tú los representes a la altura del Senado, de la legislatura como diputado. El ciudadano, al verse con una legisladora que es incapaz de dominarse, de mostrar con el diálogo las palabras y los argumentos, una defensa de un punto de acuerdo, cuando en realidad lo que está mostrando es que no tiene dominio. Y que ante la carencia de argumentos, grita y se pone de verdad como si no tuviera coherencia mentira. Yo, Vicente, yo soy igual que tú, periodista, desde hace muchos años. Y la verdad es que jamás en los últimos años había visto personas que ocuparan los escaños y que perdieran con tal facilidad los estribos. Pero me llama mucho la atención que ella llega en un estatus amable y de repente, actuando, se pone a vociferar, a gritar. No está argumentando, está actuando para la cámara. Eso es de verdad lo más vil que se puede hacer en la acción pública. Cuando tú actúas, cuando en lugar de mostrarte tal cual eres por lo que los otros votaron, no defiendas con el diálogo y con las ideas y con los argumentos. Bueno, desafortunadamente. Desafortunadamente estamos perdiendo a la diputada Cecilia Márquez. Creo que es problema de conexión. Sí, a ver, Cecilia, yo pregunto, son de la misma escuela Xochitlables y Kenia López Rabadán. Bueno, eso de actuar para la cámara también se le da a la que... No, y también Lili Tellez, Lili Tellez. Ándale. Le aprendieron bien a la raggi. Mira, Lili Tellez, oye. No, bueno, y además, en un país donde los violentos ejercen la violencia en todos los sentidos, la violencia inicia con la violencia verbal. Y ahí es donde, de verdad, yo creo que los fundadores del PAN se volverían a morir de ver cómo se comportan estos legisladores que no representan lo más mínimo de la filosofía con la cual nació el PAN. Uno, ellas pueden argumentar que uno los está afectando o violentando de género. ¿En qué momento yo le restrinjo sus derechos a registrar su candidatura? En ningún momento. Lo único que le estoy diciendo es que la información que estaba solicitando está en vastedad en varias páginas en el Internet. Yo no estoy obstaculizando su campaña política. Su principal enemiga de la senadora es ella misma. Al no comportarse a la altura de su investidura y al carecer no solo de educación, sino de las herramientas adecuadas para debatir un punto. Yo no la estoy calumniando, ni la estoy descalificando o difamando. El video no puede ni dificultar, ni tampoco descalificarla. Ella sola se descalifica cuando se para y se hace espabientos y por poco nos golpea. Nos amenaza y todavía nos dice que somos una vergüenza para la Ciudad de México. Nosotros no somos una amenaza para la Ciudad de México. Nosotros somos los que realmente hemos traído seguridad a México. Ahora, ¿en qué le estamos impidiendo a ella que ella emita sus comentarios? En ninguna. Solo le estamos pediendo que actúe de acuerdo al Código de Ética y a la técnica legislativa. Cosa que creo que no aprendió a pesar de ser senadora. No le estamos dañando su dignidad o su integridad o su libertad del ejercicio en su cargo público. Tuvo su momento. Se le dio su momento en tiempo y forma y la presidenta de la comisión le dio su momento en varias ocasiones. La que le falta al respeto a la investidura es ella. Porque uno está tomando la palabra y ella no guarda silencio. Ella sigue mascullando y te dice cosas y te está diciendo blablabla, 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 con calumnia sobre otras personas. Que si alguien la agravara, podría demandarla penalmente. Dañar su integridad no le estamos dañando. Le estamos pidiendo que respete el reglamentillo y que se adecue al mismo. Y que si quiere tener esa investidura, pues entonces lo haga saber. Yo creo que hemos abusado del término de la política de género. La verdad es que estas mujeres ofenden, descalifican, se comportan de verdad como verdaderos porros. ¿Porque son mujeres? No, señoras. Disculpen. Hay educación. Hay que respetar la investidura. Pero sobre todo, yo ya estoy cansada de ver legisladoras que se comportan como si estuviéramos en verdad en una pelea callejera. No, señores. Es la máxima tribuna de México. Es la máxima tribuna de México. Es donde nosotros representamos en el Parlamento el debate de las ideas para poder construir un mejor país. No se construye un mejor país desde la violencia, ni el lenguaje corporal, ni tampoco en los aspavientos o sus actuaciones. Entonces, híjole, a mí me da muchísima tristeza por aquellos que votaron por estas mujeres, que las descalifica su acción. No somos así las mujeres. Las mujeres somos poderosas porque tenemos ideas y podemos argumentar con, de verdad, con todo lo que la razón nos da. Las mujeres somos poderosas porque tenemos la capacidad de ser empáticas y de también mostrarnos dentro de la ley. Nosotros necesitamos mostrar que las mujeres podemos ser, podemos estar empoderadas sin necesidad de abusar o utilizar la violencia, porque hemos sido violentadas mecánicamente. Y lo que tenemos que mostrar, las que ocupamos una representación pública, es eso, que las ideas, el diálogo, la legalidad, la podemos hacer y aplicar. Estoy de acuerdo, Cecilia Márquez, contigo. Te mando un abrazo, diputada, y estaremos al pendiente de las reacciones, porque después de este episodio, creo que no se van a quedar muy tranquilas las cosas que digamos. Oye, Vicente, a mí me da mucha risa porque yo ya tengo ahorita unas hartas personas de seguidores que me empiezan a descalificar. Afortunadamente, en este país, es muy poquito el porcentaje de las personas que no se dan cuenta de la verdad y de que no se dan cuenta de que los están intentando engañar. Y yo les agradezco profundamente las manifestaciones solidarias en todas las redes y también personalmente, donde me dicen que es un orgullo tener a un legislador como yo en la Cámara. Yo, la verdad, no me quiero volver nunca, Vicente, y tú como periodista lo sabes, algo de lo que yo critiqué. Yo lo que trato de hacer en mi labor legislativa, en esta oportunidad que tengo de representar al pueblo de Jalisco, es hacerlo con la mayor dignidad ética y sobre todo humildad. Y me duele mucho que haya mujeres que no entiendan que es nuestro momento y que con sus acciones descalifiquen al género. No, no somos así. No somos así las mujeres en el gobierno. Y tú y yo lo sabemos. Hemos luchado muchísimo. Yo te agradezco tu masculinidad, inteligente siempre, por darnos la oportunidad a las mujeres de manifestarnos y de defender nuestras causas, que son muy justas. Claro, y voy a aprovechar también para invitar a la audiencia de Sin Censura, para que te sigan, diputada, en redes sociales. Creo que es Márquez y un bajo Cecilia, ¿no? En Twitter. En Twitter, en Twitter soy, bueno, en la X ahora, soy arroba Márquez y un bajo Cecilia. En Facebook soy Cecilia Márquez. En el Instagram soy Cecilia Márquez Alcadez Cortés. Y en el TikTok soy Cecilia Márquez Alcadez, pero también me pueden encontrar porque soy la jefa. Mi hija fue la creadora de mi TikTok y que, pues, como soy la jefa para ella, soy su jefa. Aquí en Jalisco las mamás tenemos esa calificación de la jefa, pues soy la jefa. Y primero, Vicente, muchísimas gracias. Te dejo abierta la posibilidad de que luego platiquemos sobre la violencia vicaria, sobre la violencia laboral que muchas mujeres están viviendo en nuestro país y que es necesario también erradicar ese problema. Te lo prometo. Así será, diputada. Gracias. Un abrazo y muchísimas gracias. Hasta luego. Pásquese excelente tarde. Y de una mujer.